Canal 6 TV En esta temporada vacacional, padres de familia aprovechan para consentir a los reyes del hogar. Una opción para esta temporada es el Parque Infantil La Tortuga, ubicado en Ayotla. Este espacio ofrece a niños y adultos convivir a través de juegos didácticos. Cuenta con el tortugario, donde podrás encontrar 50 tortugas de 6 especies diferentes, en las que se encuentran la tortuga de orejas rojas, casco, dragón, mapa, tres lomos y la tortuga caimán. También encontrarás una sala audiovisual, donde los guías enseñan a los visitantes a interactuar con juegos en los que los peques pueden practicar matemáticas. El lugar cuenta con columpios, araña gigante, resbaladillas, caballitos montables, pista de triciclos y gimnasio, además de una ludoteca. Cuenta con una alberca, la cual se ocupa para fiestas acuáticas y podrás encontrar las fechas en su página de Facebook. Es una buena opción. Pues queremos hacerles una cordial invitación para que puedan visitarnos en los diferentes horarios que el parque tiene, de miércoles a viernes, de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde, sábados y domingos, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Reporto para Canal 6, Adriana Talancón.